¡Adiós! Cristian Marrugo como invitado, ¿qué puede decir de Cristian Marrugo? Tantas cosas y la verdad casi todas positivas o todas positivas de un hombre que dejó tanta huella en su momento en Atlético Nacional, en sus comienzos en el fútbol, cuando ha sido parte del equipo de Alexis García con Gildardo que era el asistente técnico, cuando llegó en compañía de Javier Arizalas y más no recuerdo de Edithson Perea, una camada muy importante que en su momento tuvo el cuadro verdolaga, pero en el Medellín generó una huella imborrable y seguramente viene con la ilusión también de hacer un gran aporte ahora en esta nueva aventura en el fútbol antioqueño, particularmente con Río Negro Águilas Doradas. Esta noche le vamos a dar la bienvenida a Cristian en compañía de Óscar Tobón, de Daniel Henao y a ustedes agradeciéndole por su sintonía. Cristian, Dios te pague por la presencia con nosotros en Gente de Pasión y Fútbol, sabemos que no es lo que más te guste el contacto a través de los medios porque sos tímido, porque sos una persona introvertida en ese sentido, entendemos el esfuerzo y Dios te pague por tu presencia una vez más con nosotros después de tanto tiempo. Muy buenas noches, un saludo a todos tres, muchas gracias por la invitación y bueno, para compartir un rato y disfrutar este programa. Muchas gracias. Don Óscar Tobón, yo sé que usted va a ser un poco el vocero del hincha de Medellín que ha lamentado el hecho de que Cristian no haya podido llegar a la institución, pero también es un poco la alegría porque vuelve y retorna al fútbol de nuestro departamento por expresa voluntad del futbolista Óscar, ¿cómo te va? Mauricio, buenas noches, saludo para usted, para Daniel y un saludo muy especial para Cristian Camilo Marrugo, pues ahorita hablaba de la trayectoria de él y yo la verdad sí recuerdo cuando estuve en Nacional, pero el gran Marrugo lo vi, en el deporte es Tolima, ese gran Marrugo y también después el Independiente de Medellín desde el 2014 siempre jugó bien en Independiente de Medellín y cuando jugaba mal, que eran poquitas las veces, corría, metía, lideraba, jugador puede jugar bien o mal, pero la actitud siempre hay que tenerle la tenía Marrugo, que aunque fue volante creativo y es volante creativo, tiene esa condición de dinámica, de correr, es un día diferente, y aquel equipo con Juan Fernando Quintero, con Atuesta, con Didier Moreno, con Jairo Moreno, con Maho Molina, es un equipazo que mereció más, que mereció más porque un equipo muy unido, de la mano de sube el día, pero que bueno, tuvo una mala noche en la ciudad de Cali y se trae un resultado muy largo y antemano, bueno, ya hoy es domingo, cumpleaños ayer, pero felicitarlo por su cumpleaños número 35 y la verdad que muy contento de que está acá, pero muy triste de que no haya llegado Independiente de Medellín, no hubo una intención del poderoso, y felicitar a Fernando Salazar, a Choronta Restrepo, por esa gran gestión, es que, ojo Mauro, hay veces todo no es plata, gestión, gestión que no tuvo Independiente Medellín. Así es, de manera que profundizaremos en esos temas, pero feliz cumpleaños, felices 35. Cristian, cuando uno tenía 35, parece que fue ayer, cuando uno tenía 35, veía futbolistas profesionales de 35, uno decía, no, ya, ya, está de retiro. Hoy en día, cuando se han cuidado, cuando son profesionales, todavía les queda tiempo. Usted todavía tiene tiempo, usted todavía se siente con fuerzas para darle al fútbol profesional colombiano, para brindarse y brindarle a Río Negro Águilas Doradas, me imagino que muchas cosas positivas. Sí, yo pienso que en estos momentos el fútbol ha cambiado mucho, creo que uno aprende del transcurso de su carrera, porque la verdad, me ha tocado con jugadores de mucha experiencia y me han enseñado, recopilado todas esas enseñanzas y las he puesto en práctica, y bueno, eso me ha llevado a mantener una carrera, que no es fácil mantener ahora en el fútbol, y bueno, siempre está la posibilidad de tener trabajo, la verdad, soy un agradecido con Dios y con la vida, porque cada año tengo equipo, tengo donde jugar, se me hace sentir importante cuando uno llega a un equipo, entonces eso es lo bueno, hay que seguir dándole, más en esta edad, que hay que vivir el día a día, hay que rendir partido tras partido, y bueno, y aprovechar ese momento que me da Río Negro, como lo acabas de decir, gracias a Fernando Salazar, a Choronta, que me ayudaron, la verdad, se pusieron muy contentos cuando recibieron la llamada, y bueno, ¿qué más? Que cuando te quieren, cuando ellos expresaron ese cariño, y bueno, la decisión fue, no duró ni 10 minutos. Una cosa hay que decir, mi estimado Daniel Henao, con el saludo especial, a Cristian no le sobran, no le faltan novias, futbolísticamente hablando, es un muchacho, o un señor, al que muchos pretendían, de hecho, la sociedad deportiva o futbolera colombiana se sorprendió cuando llegó a Río Negro a Aguilas Lloradas, pero se sorprendieron, me imagino que no solamente los periodistas y los hinchas, sino también los directivos, ¿cuántos directivos del fútbol colombiano no quisieron tener a Cristian Marrugo, que fue figura en Santa Fe y en los clubes ya antecitados, y en los que no estuvo, ¿cuántos quisieron haberlo tenido? De manera que, si no está allá, es porque él quiso regresar al departamento de Antioquia para estar en contacto con su hijo, con el cual no vive. De manera que, es importante también hablar de lo que ha sido la trayectoria de un hombre que ha dejado huella por donde ha pasado, Daniel, ¿cómo estás? Así es, Mauricio, buenas noches para usted, Oscar, Cristian, y por supuesto, todos los televidentes a esta hora de gente, pasión y fútbol, pues a sus 35 años, como referenciaba Oscar, recientemente 10 equipos para Cristian Marrugo, ya lo mencionaban, debutó en el 2013 en Atlético Nacional, Santa Fe, Deportes Tolima, de ahí se va a México, donde juega en Pachuca, Veracruz, vuelve al Deportivo Cali, de ahí su etapa en Independiente Medellín, del 2014 al 2017, vuelve a Puebla, viene a Millonarios, Puebla, y ahora Río Negro Águilas. Seiscientos cincuenta y seis partidos para ochenta y seis goles y cuatro títulos. Para Cristian Marrugo, el fichaje hasta ahora del fútbol profesional colombiano. Es que todo el mundo, Cristian, habla de salida de futbolistas, y muy pocos hablan de llegada, y si hablamos de llegada de un hombre de su calibre, yo creo que todos estamos entusiasmados con su regreso al fútbol colombiano. Sí, es mantenerse, como lo dije ahorita, es hacer un buen trabajo, para que se hable de mi funcionamiento, no de la edad, creo que eso es lo más importante, porque sabemos que en este momento tiene, yo creo que uno en el fútbol siempre va a tener responsabilidades, y ahora más con el pasar de los años, hay que mantener la varita muy alta, y bueno, espero hacerlo junto con mi compañero, Cuepo Técnico Directivos, y que pueda mantenerse en nivel y retribuir todo ese cariño que me han brindado. Oiga, Mauro. Las autoridades, particularmente, ¿cómo se dio? Yo conversé con Choronta, también tengo una buena amistad con Choronta, y me dijo que era la negociación más fácil que había hecho a lo largo de su vida, de su corta vida como dirigente. ¿Cómo se dio? ¿Hacía cuánto venían conversando? Etcétera, etcétera. No, yo estaba acá hace casi 20 días, casi, pues desde que llegué de México, tenía 20 días y estábamos primero, como ya lo he dicho en varias entrevistas, ya se vuelve como cansado de repetir, pues por todo el tema, porque a uno como que no le gusta seguir tocando ese tema, porque la verdad no me agrada hablar mal del Medellín, y de los directivos, porque fueron unos directivos que a mí me ayudaron mucho en mi carrera, porque está don Raúl, que es el mismo que ha sido el dueño desde que yo llegué, entonces, pero bueno, voy a explicar, yo toqué la puerta allá, no hubo la posibilidad, porque cada equipo tiene un proyecto diferente, hay que saber entender, y bueno, mi empresario se comunicó con Fernando Salazar, y él de una ya le dijo a Choronta que hablara conmigo, y Choronta me llamó, y si quieres venir, yo sí de una, y ya, bueno, arregléme una propuesta, y me trajeron otra, bueno, listo, esto fue, ya, vamos a jugar, ¿cuándo hacemos los exámenes? Al otro día está haciendo exámenes, y fue muy rápido, porque la verdad quería quedarme acá en la ciudad, como tú lo viste ahorita, y bueno, y un equipo que siempre está ahí peleando entre los ocho, está buscando estar en lo más grande de Colombia, y bueno, hay que, ese proyecto es muy bueno, porque tiene muchos jugadores jóvenes, también con gente de experiencia, y esperamos que ese conjunto de cosas sea posible que Aiglas Doradas esté en un lugar más alto. Oscar, ya queda claro, lo que dice Cristian, hay temas que le fastidian, hay temas que uno tiene que tocar, pero por supuesto siempre con mucho respeto, así que pasemos lo más rápido posible por los mismos, por favor. Sí, no, está hablando Marrugo del Medellín, creo que es un tema que no se deja pasar de largo, porque yo pienso que Marrugo lo dijo abiertamente, yo quería terminar mi carrera, o yo quería regresar a Independiente Medellín, y yo creo que para el hincha era un incentivo, un dulcecito, un aliciente. Una ilusión. Sí, después de tantas salidas de jugadores, después de esas bandadas que tuvo Medellín, de los once jugadores que ganaron la Copa Águila, solamente quedan tres, y era traerle un referente, era que la gente le regalara al Medellín la plata a los abonos, ya todo el mundo quiere reclamar la plata porque están molestos, o sea, era un incentivo para el hincha del Medellín, y Marrugo tiene el nivel para estar en el Medellín lejos. Muchos dirán, es que está Reina y Ricaurte, yo a Marrugo lo vi en el Medellín jugando de volante de marca, cuando estaba Quinterito, jugaba al lado de Hier Moreno, o sea, yo creo que hay muchas cosas que uno no entiende, que solamente sabrá Marrugo o Raúl, el representante de Marrugo, pero Cristian, bueno, yo creo lo que usted ha contado en los distintos medios de comunicación, pero una fuente muy cercana al Medellín, que siempre me ha quedado bien, me contó que de pronto lo que Medellín pensaba ofrecer era muy poco, y que alguien cercano al equipo le dijo, Cristian, tranquilo, te va a llegar una oferta altica, no va a decir la cifra, esté tranquilo que va a llegar, y la verdad nunca llegó, o sea, Medellín nunca tuvo la intención clara de contratar, aunque con gente cercana al Medellín, se habló de que sí iba a llegar esa oferta. A ver, yo antes de todo eso, yo había averiguado también qué pasaba en el club, cómo está el club, uno tiene que datearse, soy consciente de la situación que está pasando el país, es que son muchas cosas que uno piensa, uno sabe que en ese momento un equipo colombiano no va a pedir mucha plata, porque los equipos no tienen, los equipos no tienen de dónde, no hay patrocinadores, no comenzó el fútbol, no hay taquilla, entonces son muchas cosas que uno piensa, yo averigüé, como tú lo vas a decir, una gente cercana al Medellín me dijo, pasa esto, por eso han salido de jugadores, están bajando sueldo, están haciendo muchas cosas para que el club se mantenga, yo lo sé, pero si a ti no te llega una propuesta, tú cómo vas a hablar de tema de dinero, si no sabes, si a ti te ofrecen una cosa, tú dices, bueno, sí o no, pero si no te ofrecen, tú cómo vas a tener esa negociación, ya me entiendes, pero ya yo sabía lo que pasa en el Medellín, sé por qué salieron de varios jugadores, porque estaban muy altos en los sueldos, había jugadores que habían llegado, por poquito sueldo, con un buen sueldo, que después se quedaron en el club, entonces yo sabía todo eso, porque uno no conoce, y hay gente que lo quiere allá, entonces por eso ya yo tenía todo analizado, pero si no tenía una propuesta, es muy difícil tú negociar, o que te hubieran dicho, Marrugo, vas a ganar esto, o no hay esto, o esto, a mí nunca me dijeron nada, entonces por eso soy claro, en eso uno es por dinero, pero la verdad esta decisión mía no es por dinero, es por disfrutar, como lo acabo de decir, conmigo que no vivo, mi esposa me acompañó siempre, pero mi hijo no vive conmigo, estaba en México, en México, en millonario, llevo tres años por fuera, ya quería estar con él, la primera posibilidad que busqué, por todo el cariño, por toda la huella que una vez Medellín, si no se pudo, son cosas de fútbol, abrí la puerta en Río Negro, y de una me aceptaron, entonces son cosas que pasaron, pero estos fútbol son momentos, hay que aceptarlos, ahora disfrutar, agradecido con Águilas, y puede rendir la máxima. ¿Cuántos años tiene el niño, Cristian? Nueve años. Es que es una edad muy importante, donde la presencia del padre, se hace absolutamente clave, es el único hijo, tener más hijos, como es un poco el tema familiar, como vivís, como ha sido, para poder tener una carrera, tan amplia, y tan importante, Cristian. Bueno, yo vivo con mi esposa, ya casi hace dos años, nos casamos, pero relacionamos casi seis, seis años, y bueno, gracias a Dios, con mi hijo, la relación ha sido muy buena, a pesar de la distancia, ahora me lo traje por la cuarentena, que va a durar cuatro días, acá en la casa, para compartir, para tratar de aprovechar esos momentos, y bueno, eso se basa en mi familia, mi familia, pues mi papá, mi mamá, están en Cartagena, mis hermanos, uno vio en Cúcuta, el otro en Cartagena, y bueno, ese es mi entorno, donde me mantengo allí, y bueno, soy un poquito más cerrado, en ese sentido. Daniel, Mauro, Oscar, no, qué pena, algo de la parte humana, o de la parte de idiosincrasia, de Marrugo, ¿por qué Marrugo no habla costeño? Si es cartagenero. Salí de los 14 años, y uno va cambiando por ahí cositas, por lo que, cuando llegaba uno, cuando fui a Cali, uno hablaba a lo costeño, y ¿qué? 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 Uno tenía que hablar como suave, utilizar las palabras, después llega a Medellín también, toca cambiar como algunas cositas, pues le tocan a uno, porque si no, no le entienden. ¿Quién te sacó de 14 años, Cristian? ¿Quién te sacó de Cartagena a esa edad? Felipe Pozo. ¿Y para dónde te llegó? Deportivo Cali. El Cali fue el primer equipo, ¿y qué pasó? En ese momento, la opción de compra estaba muy alta, y siempre mantenía en categorías menores, pues no podía pasar ni a primera sed, por lo que no era del club, y en ese momento llegó Avilar, Amando Carrillo, Antonio Tapia, Andrés Huía, llegaron jugadores de la costa, en bajo costo, y Felipe tenía la opción mía muy alta, y el profe Nelson Gallego llegó al Cali, y me dijo, Maru, acá es muy difícil que pase algo, anda a buscar por otro lado, porque quiero ayudarte en tu carrera, porque te di que tienes un proyecto bueno en tu fútbol, entonces hablamos con Luis Felipe, y ahí se presentó a la oportunidad de Nacional, y a los 15 ya debuté. ¿En Nacional debutaste a los cuántos años? ¿Por a los 20? No, 17. ¿17? Tenía 17 años con la orientación de Alexis. Sí. No pasa la línea, parece que fue ayer, yo me acuerdo que, ¿sabe dónde entrenaban Oscar y Daniel? Entrenaban por allá, por Copacabana, hasta allá me iba yo a perseguir el entrenamiento, y Alexis lo veía uno, o Gildardo, ¡ay, ya viene el periodista! No, 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 mejor dicho, guardaba un poquito, Alexis era muy 1002 en ese, entonces, en ese tema de los entrenamientos, al cual hoy en día no hay mucho acceso, porque todo esto ha cambiado mucho, no sé si para bien o para mal, de los periodistas para mal, pero también el contacto es muy, muy escaso con ellos, que son los artistas del fútbol, mi estimado Daniel, seguimos hablando con Cristian Marrugua a esta hora de la noche, aquí en Gente, Pasión y Fútbol. Quería ir al tema, Mauricio y Cristian, del debut a joven, porque lo acabo de decir, 17 años, y ahora vemos jugadores, podemos poner el caso de Marlos Moreno, que destelló rápidamente en Atlético Nacional, migró y poco y nada pasó, Cristian Marrugua se mantuvo en el fútbol colombiano, pero ha tenido una trayectoria que se ha mantenido en el tiempo, Cristian, ¿cómo es también mantener un poco los cabales, la cabeza bien puesta, porque no es fácil debutar en Atlético Nacional y más a esa edad? Me tocó con gente de mucha experiencia, como te digo, gracias a Dios me dieron consejos, porque por ahí, cuando uno debuta, acá más en Medellín, que todo el mundo te conoce, así juegas dos partidos, te conoce todo el mundo, te hablan, te dicen cosas, entonces uno se la va creyendo, pero ahí donde tiene esa clase de técnico, personas, compañeros de experiencia que me decían, problema no es llegar, problema es mantenerse, es lo más difícil en el fútbol, y a mí siempre me quedaba, siempre desde pequeño me dijeron que hay que trabajar, el que trabaja siempre tiene recompensa, y esa palabrita siempre me ayudaba, en el día que me veían de carrilón, me regañaban, yo también tenía la mente fresca en ese sentido de entender por qué regaño, no irme al otro sentido, que uno siempre dice cuando está joven, ah, se me la tiene montada, ese no me quiere, entonces yo siempre he dicho que el que lo quiera uno, lo regaña más, y bueno, gracias a Dios pude entender eso, los consejos y trabajar, y me he podido mantener, gracias a Dios, que es lo más difícil, ¿no? Pues a propósito de regaños, tenemos un testimonio de un hombre que le mandó un regaño, pero después de un saludo cariñoso, afectuoso y sincero, un hombre que pasó a su lado en el Deportivo Independiente Medellín, y a quien vamos a presentar con coordinadora, porque coordinadora recoge y entrega contra el reloj, coordinadora recogía domicilio, sin costo adicional, recoge paquetes, documentos y encomiendan, Cristian, no tienes que salir de casa, en coordinadora te recogen en tu casa, porque tu oficina, que son los escenarios donde entrena Río Negro Águilas Doradas, pues habrá que esperar hasta el próximo martes, pero también puede recoger allá coordinadora, escuchemos a Hernán Pertús, no solamente gran compañero, sino un gran amigo de Cristian, quien le envía un saludo y le hace un regaño. Maru, mi hermano, espero que estés muy bien, quiero desearte un lindo día, que Dios te bendiga, mandarte la mejor energía y mucho éxito en tu nuevo equipo, me hubiera encantado verte nuevamente con la camisa del Medellín, pero bueno, que es la voluntad de Dios, sin duda sé que la vas a romper, te va a ir muy bien, aún recuerdo cada camerino, ante cada partido, todo lo que compartíamos y bueno, espero que lo transmita a tu nuevo equipo, mi hermano. Bendiciones, papá. Maru, ojo, pues, allá no vas a estar manoteando. Chayito, papá, cuídate mucho. Muy bien, Cristian, ese regaño del manoteo, esa fue una vieja costumbre suya, le generó mucho inconveniente con la gente, con los compañeros o no. Sí, mucho, mucho, mucho la verdad, a veces me decían de todo, pero he tratado, pues, no sé, siempre trato de cambiar eso, pero me queda muy difícil, no sé por qué, pues, yo a veces siento que no manoteo, yo decía, ¿cuándo, cuándo? ¿Te das cuenta? No me doy cuenta, sí, pero muchos profes, compañeros, al otro día me decían, o había enfrentamiento a veces en los entrenos, no manotees, que tienes esa mala costumbre, pero tú me decías mucho, en el Medellín, más o casi todos, pero bueno, esto, esto, pero al final me entendieron, y cuando no me veían manoteando, me decían, ¿qué te pasa? Está aburrido, ¿qué tienes? ¿no quieres jugar? Yo dije, no, es que no quiero manotear, porque no quiero, no quiero pasar así, no quiero. Muy bien, vamos con el mensaje de coordinadora, y venimos para rematar el tema, en esta primera media hora, con Cristian Marrug, o aquí en Gente Pasión y Fud. También desde tu celular, puedes solicitar la recogida de tus envíos, sin costo adicional, descarga nuestra app. Cristian, y la verdad es que la gente lo veía mal, pero era simplemente el deseo de liderar, de motivar a Óscar, de llamar la atención, porque entre otras cosas, Marrug siempre fue un hombre valiente para jugar al fútbol, no fue de los que se escondía, sino que pedía siempre la pelota, entréguenmela a mí, entréguenmela a mí, yo me encargo de eso, eso es parte de su personalidad, y eso es parte del valor tan importante que el hincha le daba a este gran volante del fútbol colombiano. Y yo quiero que Cristian cuente un poco la anécdota de por qué Pertuz en ese saludo tan cordial que le dio, por qué Pertuz al final le hizo el manoteo, y usted ahorita decía que los que lo regañan son los que verdaderamente lo quieren. Nos puede contar la anécdota, Cristian. ¿Cómo, cómo? Perdón. La anécdota de por qué manoteaba, que fue en un entrenamiento, están hablando con, creo que un psicólogo, ¿de por qué Pertuz le dijo eso? No, llegó un momento donde daban un balón, el psicólogo decía, bueno, no te tiras el balón y dígale lo que no le gusta de compañero. Y yo con Pertuz siempre andaba, no sé qué, todos andábamos siempre, compartíamos mucho, y en una cogió el balón y me lo tira a mí. Y yo, ¿qué pasó? No, Marro, que es tu manotea mucho, y eso no se ve bien, que no sé qué, que lo otro. Yo le dije, ah, bueno, listo, yo voy a cambiar, ya más o menos lo había entendido, ya sentía pues el ambiente que me habían dicho compañero, listo. Ya después, cuando salimos, me dije, hey, ¿por qué no me hiciste a mí, compa? Si hablamos todos los días, me viene a decir ante todo el mundo, ¿por qué no me hiciste solo? Pero siempre he tratado de mejorar eso, porque es que, de pedir el balón así con la mano, yo nací viendo al pibe, y como uno jugó adelante día, el pibe siempre pide el balón con la mano, déme el balón a mí. Y uno en la costa se crió por ahí con eso, ya en la medida que fue pasando el tiempo, he tratado de mejorar, he tratado, pero a veces lo hago inconscientemente. Daniel. Eso, Christian, también siguiendo con ese tema, puede ser un aliciente para los compañeros, porque nos dicen, este está piloso, tenemos que pegarle la nariz a este que está atento y con la chispa encendida. Christian, yo lo quiero llevar al tema de Río Negro Águilas, porque es un equipo, como lo decían al principio, Óscar y Mauricio, con mucha gestión, y podemos poner ejemplos como Río Negro, como La Equidad, equipos que no tienen una gran hinchada, que no tienen una gran infraestructura, pero que mantienen planteles constantes, están al día con los jugadores, y eso también quizá lo sedujo un poco, Christian, para volver aquí al fútbol colombiano a Río Negro. Sí, claro, la verdad es que no es de ahora, sino de tiempos atrás, antes era Río Negro, antes era, perdón, Itagüí, ahora es Río Negro, cuando nosotros habíamos ese equipo jugado también, pero nunca se la ha dado por ahí, esa llegada a una final, pero es, equipo siempre ha jugado bien, ha tenido muy grandes jugadores, de ahí han sacado muchos jugadores, y tú llegas y todo el mundo dice Río Negro, sí, pero ya tiene una sede, tiene una organización muy buena, no estamos hablando, son pocos los equipos que tienen, que tienen una sede, que tienen un orden, entonces me sorprendió mucho, porque la verdad uno desconoce, pero la verdad me ha sorprendido, el orden que tiene, la verdad son muy objetivos en lo que quieren, tienen un proyecto muy serio, saben para dónde van, y bueno, ojalá uno pueda ayudar a todo eso. Tu contrato por un año nomás, Cristian, ¿cierto? Sí, un año, un año. Cristian, ya. ¿Y hasta cuándo te ves jugando fútbol? ¿O eso lo estás viviendo día a día? El día a día, yo pienso que uno tiene que, ¿cómo te digo?, uno tiene que ir rindiendo, se juega abajo a miércoles, domingo, muchos partidos, el cuerpo lo va a sentir, si veo que estoy rindiendo, que no me siento tan cansado, de que estoy colaborando, de que siempre estoy entre los 16, porque ahorita con las rotaciones, ya no se sabe quién es titular, o quién es suplente, ya hay muchas rotaciones, entonces, mientras que siga entre los 16, sea importante para el equipo, voy a seguir jugando, pero el día que ya, te entre los, por ahí en la tribuna, que ya no me lleven, que ya no lo tengan en cuenta, yo creo que ahí uno no tiene que, que agachar la cabeza y decir, bueno, ya, ya no me está rindiendo, ya mejor dar un paso al costado, y, y hacerlo con, con dignidad, ¿no? Ya has llegado a pensar, después del fútbol, si te gustaría ser director técnico, o empresario, o comentarista, ¿qué, qué, qué te gusta, qué has pensado, si has tenido la oportunidad de hacer sobre, un futuro no tan lejano? No, en estos momentos es hacer otras cosas diferentes a fútbol, la verdad, creo que, que bueno, eso es lo único que uno sabe hacer, que es lo que más conoce, pero, buscar es la forma de hacer otras cosas, la verdad, ahora no la tengo muy clara, pero sí, por ahí, ¿por qué te apasiona? Los negocios, estar en inversiones, mirar, cositas que se dicen por ahí, buscar de, de otra forma, por ahí alejarse un poquito, porque la verdad, uno, uno vive mucho de esto, esto es desgastante, no es fácil, como lo ven, yo creo que, que si tú le preguntes, sí, uno lo disfruta, pero creo que uno se pierde muchas cosas de su vida, en el cumpleaños, en cosas de los papás, de los hijos, de la esposa, todo, todo eso pierde uno, que, que después con el tiempo, se da cuenta, pues, uno le da gracias a Dios, porque, puedes tener un futuro, muy rápido, ¿no? En el sentido del dinero, que puedes mantener una tranquilidad, y, y eso se lo agradece uno al fútbol, ¿no? Pero ya lo otro, lo que es más, más humano, más familia, se pierden muchas cosas. Oscar y Daniel, para el cierre de la mitad de nuestro programa, y, e irnos a la pausa comercial. Cristian, nombres como, Carlos Bejarano, Carlos Ramírez, Aldo Leao Ramírez, Orian, que, para mí, es el mejor jugador de Río Negro, al menos hasta la para, era el mejor jugador de Río Negro, Brian Fernández en el frente, sí, hasta que llegó Cristian, Brian Fernández en el frente de ataque, yo creo, Cristian, que es un equipo de mucha experiencia, con nombres que cualquier equipo del fútbol colombiano querría, que ha analizado de este Río Negro Águilas, de los nombres que tiene del equipo como tal, y dónde se ve usted jugando, porque yo he visto que los jugadores de la categoría suya, cuando ya pasa cierto momento, de pronto retroceden un poquito, se ve jugando más retrasado, o igual, arriba, de volante creativo suelto. donde me ponga el profe, yo creo que, uno quiere jugar, quiere aportar al equipo, la verdad, donde él tenga su esquema, su sistema, donde él me vea, tú vas a jugar aquí, este sistema que yo mantengo, el que me gusta, yo creo que va a funcionar ahí bien, voy para adelante, ayudar al equipo, creo que como tú lo que decís, muchos nombres de gente recorrido, con gente joven, pero que también tiene muchos partidos encima, y a mí me tocó enfrentarlo hace un año, a muchos de ellos, y en Bogotá nos complicaron mucho. Daniel. Cristian, vos fuiste de la camada de Falcao, de Rodallega, de Abel Aguilar, e inclusive estuviste en ese sudamericano, sub 20 del 2005, ¿cómo viste todo ese proceso, ahora ya que son figuras consolidadas, y demás, y todo lo que le dieron a Selección Colombia, desde esa sub 20, que fue quizá la madre, de todo lo que vino después? Un aponto muy grande, creo que para el fútbol colombiano, la verdad, con todo respeto con las otras canteras, que habían pasado, hecho buen torneo, creo que, bueno, comenzó primero Corrinas de Rueda, cuando fueron a Miratos, que ahí es donde comenzaron las selecciones, a crecer mucho, después nosotros en el suramericano, pero creo que esa selección, marcó como un cariño por la selección, creo que los estadios se llenaron, nosotros creo que hicimos, a la gente que amara mucho a la selección, y ya después los compañeros, que siguieron el proceso de selección, ahí muchos de esos suramericanos, se vieron por Europa, en muy poco tiempo, y a una edad que no era normal, en Colombia que saliera, entonces yo creo que dimos un paso importante, y también que ellos llegaron a rendir, y fue la unión, yo creo que en ese momento la unión, creo que queríamos todos salir adelante, el profe Lara, creo que fue lo más importante, con ese grupo, creo que siempre fue a muerte con nosotros, y bueno, nos ayudó, y casi todos, hemos dejado un nombre alto en Colombia, en nuestra carrera, y bueno, ojalá que sea mucho así, de las selecciones, y que se mantengan largo tiempo, jugando al fútbol. Señoras y señoras, con Cristian Marrugo, con mi invitado central, nos vamos a la pausa comercial, venimos para la segunda parte, de Gente, Pasión y Fútbol, ya continuamos con ustedes. Estás viendo, Gente, Pasión y Fútbol. Cristian, a propósito de selecciones, ¿alguna deuda te quedó? ¿Alguna espinita en el corazón? ¿Por falta de oportunidad? ¿Cómo analizaste, digamos, tus grandes trayectorias, y grandes jornadas con equipos, pero tan pocas con selección, de mayores? Bueno, tuve la posibilidad, de un proceso de eliminatoria, que cuando estaba el profe Lara, después, cuando estaba el profe Leonel Álvarez, también, viví como, momentos de eliminatoria, que aprendí mucho, la verdad no participé, pero siempre estaba ahí, entre los convocados, y bueno, conocí a grandes jugadores, grandes estrellas, desde el fútbol colombiano, aprendí mucho, la espinita que sí siento, que a veces digo, una Copa América, ¿no? ¿Por qué no hubo una Copa América? Porque no tuve, no se me dio la oportunidad, pero bueno, yo creo que eso, yo creo que, a nivel de selección esa, ya a nivel de mi carrera, pues, en equipos, creo que jugar en el exterior, que era lo que, lo que yo siempre había deseado, se me dio a los 27 años, pero siempre lo busqué, a veces se podía, y no me resultaba, pero no me rendí, seguí trabajando, creo que por eso, duré tantos años en el Tolima, porque yo dije, que era, que el Tolima, era como un trampolín, para poder irme, porque siempre estaba jugando, ahí me llamaban a la selección, y, y el Tolima, en ese momento, siempre estaba en finales, entonces, yo creo que era, como el momento ahí, donde yo decía, para otro equipo en Colombia, no me voy, me voy para afuera, y gracias a Dios, se me dio la ayuda a México, y pude cumplir, ese sueño. Siempre entre Colombia y México, nunca posibilidades, oportunidades para Europa? Sí, hubo muchas, cuando estaba en Santa Fe, no se dio, no se dio, también, cuando estaba en Tolima, ¿para dónde? En Tolima, cuando me fui para Pachuca, llegó una oferta, pues, iban a entrar a negociar, con el Borussia Dortmund, ah, llegó el Borussia Dortmund, yo no le creía al senador, yo, senador, es verdad, me está echando mentira, entonces, me dijo, no, mijo, vea, aquí está la carta, y era la carta, del mismo, ¿y qué pasó? No, me dijeron que, que si entraba a negociación, esperábamos a lo de Pachuca, pero ya Pachuca tenía el dinero listo, ya me quería llevar, y yo dije, no, yo no, yo voy a aprovechar mi oportunidad, pues, de pronto, me voy a arrepentir, pero dije, que, pues, hasta ahora no me he arrepentido, porque yo creo que uno tiene que aprovechar la oportunidad que están ahí, y si fueran entrando a negociar y no fueran aceptados, me hubiera quedado sin nada, entonces, era la posibilidad, y bueno, y ya cuando llegué a ese momento, me convocaron a la selección, y Adrián Ramos me dijo, ¿por qué no, no, no te viste para el dormo? Me preguntaron por ti, allá te querían, que no sé qué, le dije, ah, la verdad, pero, pero era lo seguro, ¿no? Oscar, Daniel. Cristian, yo quiero retroceder un poco, a cuando llegó Independiente a Medellín, usted llegó en el 2014, ¿el técnico era Hernán Torres, en esa época? Sí, profe Hernán. Cuando llegó, ese equipo, bueno, ese equipo, estaba Germán Ezequiel Cano, perdió final con, contra el Deportivo Cali, contra Santa Fe, contra Santa Fe, un subcampeón de Colombia, ¿no? Subcampeón. Sí, contra Santa Fe, se perdió, acá de local, se perdió dos por uno, cuando Medellín iba ganando, con gol de Cano, después, llegó Leónel, Medellín perdió final con Cali, después el título, que todo el mundo recuerda, frente al Junior, y después llegó sube el día, en un gran equipo también, donde se jugó esa Copa Libertadores, donde, yo digo que Medellín no clasificó, por ese aguacero en el Atanasio, pero la pregunta es, ¿cuál de esos equipos, le gustaba más? Y hablo de camerino, de fútbol, de técnico, de todo en conjunto, ¿cuál equipo le gustaba más de eso, del Medellín? La verdad, yo disfruté tanto, en esos tres, casi cuatro años, porque, la verdad, se sumó mucha gente importante, yo no te puedo decir, este, 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 todos los que llegaron, llegaron a sumar, que yo te diga que llegó uno, que llegó un grupo que no era, no, porque ya había una base, si tú te acuerdas, esa base, el 2014 se mantuvo, hasta que ya después, salimos campeón, ya era, pues eran casi, dos años, ya venía el mismo grupo, y eso fue la, siempre he dicho, eso fue como, lo mejor que le pudo pasar a nosotros, porque no cambiaron la base, siempre nos mantuvimos los mismos, entonces llegaban tres o cuatro, no llegaban diez, eran tres o cuatro, entonces se metían rápido en el grupo, era más fácil, y yo con gente, gente de mucha experiencia también, cuando llegó Mau, Daniel Torres, después llegó Quintero, con la magia, también con mucha experiencia, creo que lo aprendimos, a todos lo he aprendido, a todos lo he aprendido, y esa fue la clave, creo que, yo siempre he hecho, el proceso es muy bueno, que los equipos tienen que mantener una base, y sumar gente que, tres o cuatro, que lleguen a sumar de la mejor manera. Mauro, qué pena, algo más, de ese tema del Medellín, yo hace 13, 14 años, cubro los entrenamientos del Medellín, y la verdad, yo nunca había visto tanta unión, entre un cuerpo técnico, y un camerino, o un grupo de jugadores, como lo había con Luis Ubeldía, no sé si me equivoco, creo que ese equipo mereció más Marrugo, el equipo jugaba bien, tuvo una mala noche en Cali, pero cuál era el secreto, y dígame si me equivoco, porque yo la verdad, veía una unión muy grande, entre Ubeldía y Ubeldía. Usted dice que los trabajos, los trabajos de asados tácticos, eran muy buenos. No sé si eso era verdad. No, el trabajaba, el trabajaba bien. A ese tiempo no hubo tiempo de nada, a ese tiempo, con Ubeldía no, no, yo digo que de pronto, porque, de pronto por la edad, él se sentaba con casi todos, nos hablaba, porque casi éramos, creo que alguno era mayor que el profe. Mau, Mau, no era mayor que Ubeldía, sí, sí, sí. Entonces, pero él nos hablaba, nosotros le preguntábamos, él era muy abierto en ese sentido, pero el respeto era impresionante, la verdad, tenía la mentalidad de una persona que tuviera 50 años, 60, la verdad, nos sorprendió mucho la forma de trabajar también, porque fue, fue un trabajo diferente, donde, como te digo, lo normal en el fútbol colombiano, como contar, eran dos horas de trabajo, dos horas y media, era táctica, táctica, y con él entrábamos una hora y cuarto, y no se hacía tanta táctica, la táctica duraba por ahí cinco, diez minutos. Entonces, son cosas diferentes que uno aprendió en el fútbol, y dice, pero, pero yo con el profe, bueno, en esta mesa se trabaja mucha táctica, con el profe, se sube el día, trabajamos una hora y cuarto, una hora y veinte, y nosotros nos quedamos así, como que, ya trabajamos, ya hicimos, pero era una hora muy intensa, pero uno decía, bueno, antes dos horas, que por qué dos horas, antes una hora, que por qué una hora, una vez ese, en el fútbol, no sabe, qué es lo peor, o qué es lo peor, pero la verdad, la verdad, yo siempre fui agradecido con todos los técnicos, a todos les he aprendido, y bueno, y qué más que siempre, lo tuvieron en cuenta uno, y todos me han alzado mucho mi rendimiento. Cristian, y del fútbol internacional, del fútbol mexicano, donde has estado vos, ¿qué deja, qué te deja vos como enseñanza, digamos, cuestiones tácticas, la afición, la forma de jugar, qué cosas te deja vos, que puedas aportar al fútbol colombiano, que también te queden en la mente para vos como persona? Es un equipo, es, perdón, es un, es un fútbol muy, de vértigo, es cid y vuelta, es cid y vuelta, es cid y vuelta, y creo, y muy técnico, uno no cree, pero los mexicanos tienen mucha técnica, para uno jugar a hacer ritmo, y hacer tantos goles, uno dice, en México los partidos son 4-3, uno dice, pero por qué, y cuando estás adentro, vas ganando unos cero, y de pronto, esos equipos van atacando, se abren los espacios, no hace tanto tiempo, los arqueros, estás atacando, juegan el balón, de unos están en el otro lado, y es un fútbol muy abierto, pero se estudia mucho también, igual también ayuda mucho, que la inversión que le han metido, con tantos jugadores, de alto nivel, ha ayudado a que ese fútbol, por ahí crezca más, de pronto, porque no se ve tanto, en casi todo el mundo, porque ellos, lo manejan todo allá adentro, todos los partidos, lo pasan por ahí, muy pocas veces, a mí me pasó un tiempo, donde me decían, ya te retiraste, ¿dónde estás jugando? porque los partidos, no lo pasaban, entonces, ahora se pasa un poquito más, pero es un fútbol muy intenso, muy bueno, muy competitivo, como el de nosotros también, yo digo que cada fútbol, tiene sus raíces, y el fútbol colombiano, no las puede perder, agregar un poquito más, de velocidad, de vértigo, pero la esencia de fútbol, no va a cambiar, la que es la colombiana, que es buen toque de balón, y que uno cuando se va, le hace falta. Individualmente, son mejores los futbolistas colombianos, son mejores futbolistas colombianos, que los mexicanos, en términos generales. El mexicano tiene buen estado físico, la verdad, tiene, como te digo, uno cree que no, pero si tiene un estado físico, corren mucho, como te digo, nosotros de pronto, es mejorar esa capacidad física, creo, o lo he visto, que cuando no ha tocado salir, toca la adaptación, por ese trabajo de fuerza, por ese trabajo físico, y bueno, pero yo creo que ahorita, el fútbol colombiano, ha crecido mucho, cuando ahorita estaban millonarios, los partidores eran ida y vuelta, y eran muy tácticos, entonces, yo creo que todo se está mejorando, y el fútbol colombiano, en el sentido, que los jugadores, cuando se van de acá, se adaptan también, se han adaptado, se mantienen. ¿Has tenido, has tenido, has jugado en millonarios, en Santa Fe, en Nacional, y en Medellín, en el Deportivo Cali, has pasado por los equipos, más grandes del país, de todos, ¿cuál es el que, tenés alguno, del cual sos hincha? Uno, cariño, cariño, aprecio, como te digo, como que, le queda guardado más, como yo te puedo decir ahora, a mí me queda más guardado el Medellín, ¿por qué? Porque vi cosas, que en otro equipo no la viví, que tuve continuidad, que, que se acuerdan de mí todavía, pero, te puedo decir, porque, jugué cuatro años, casi cuatro años en Nacional, y cinco años en el Tolima, pero no fui, fui a un jugador bueno, en Nacional, fue un proyecto, que podía pasar, a lo largo de mi carrera, crecí mucho, aprendí mucho, llegué después a, a, a Tolima, pero no dejes, en Tolima me mantuve, fui a Seleció, muchas cosas, pero no dejes esa huella, que la dejen en Medellín, que es muy diferente. Lo que pasa es que aquí la gente se, exterioriza mucho el calor y el sentimiento, eso sí, nosotros somos muy especiales para eso, en Antioquia, Cristian, y el hincha de Medellín, sí que lo dejes particularmente. No, y me tocó llegar a una época, complicada, porque cuando llegamos, creo que llegamos Vladimir, y mi persona, no llegó más nadie en ese momento. ¿Llegaron del Cali? Sí, y en el Cali, sí, y en el Cali tampoco yo venía tan bien, entonces era, era complicado, llegué lesionado, me operaron, fueron muchas cosas, y que me di en ese momento, si no hacía un buen torneo, creo que ya estaba en puertas del descenso, y llegué, 30 mil personas, que iban diaria, en cada partido, Copa, Copa Apostobón, creo que se llama en ese momento, Copa Águila, y el torneo, eran 30 mil, todo el mundo creó a todo, la afición se conectó con nosotros, nosotros con la afición, creo que ese cariño que me demuestran, el que más me mostró ese cariño, y que siempre me van a recordar, es Medellín, entonces por eso, como es afecto, más afecto, más ese cariño, más ese amor que me brindaron, que también, yo se lo brindé a ellos, y todavía lo siento, ¿no? No sé que Oscar, preguntas rápidas, y respuestas rápidas, pero yo también Oscar, se las voy a hacer, rápidamente. Pero le amagó, no respondió quién es hincha, y que diga que el Real Cartagena, entonces. Yo le entendí, que el Medellín es el equipo, en el fútbol colombiano, que me acerró el Cartagena. No, porque yo te puedo decir, ah, si yo he hincha de tal, de tal, pero ah, sí, pero hay una foto tuya, donde te colgaste de la malla, hay otra foto tuya, hay otra foto tuya, está trabajando normal. No, no, sino que, vi unos momentos, hay momentos de, pero hay una, hay un equipo que te va a dar una huella, y que no te va a cambiar nunca. No se deje arrinconar, no se deje arrinconar, no se deje arrinconar la malla de Oscar. No entiendo. ¿Cuál es el mejor jugador colombiano, en la historia, para usted? Para mí, el pibe. ¿Cuál fue el mejor jugador colombiano, con el que compartió? Es que, en cada equipo tuve, compañeros que compartieron. Pero uno, uno que usted haya dicho, no, me lo llevaría para cualquier lado. Juan Pablo Pino. ¿Quién fue el futbolista que más le pegó? Muchos. No, es que, la verdad es que había, no te puede. ¿Y usted, ¿a quién le pegó más? ¿Cómo? ¿Y usted, a quién le pegó más, por cualquier discusión, o cualquier jugada, con quien se desquitó? Cuando tenía rabia, que ya veía que, que íbamos perdiendo, así que, que veía que ese jugador estaba, dándole el baile, le he tirado un planchazo, pero, muchas veces me pasó. El gol más bonito, ¿qué hizo? Más bonito, esto puede ser, el de, la selección, sub-20, en el suramericano. Cartagena o Medellín? A dos. Ciudad con la mejor comida, de las que estuvo. Cartagena o Medellín. Un gol en una final, o una noche con su amor platónico. Gol en una final. Va a ser gol de Marrugo, va a ser gol de Marrugo y Medellín campeón. Marrugo lo hace y es Medellín campeón, va Marrugo. Marrugo lo hace y Medellín es campeón. A ver cómo termina. Marrugo, ¡Gol! El mejor de este, que tuvo. Todos. La verdad, tengo mucho cariño por muchos, que me han ayudado y que me han prendado la mano. Mejor película o serie. Cartagena de los sapos. Esta es mi nueva sombra. El hombre como es gordo, es mi nuevo gordo espalda. El mejor camerino. El mejor camerino de la selección 2005. Medellín o nacional. Medellín. No sé, entre los calvos se gustan. ¿Qué piensas, Cristian, de James Rodríguez? La situación, quedó campeón esta semana, pero James jugó tan poquito. Tiene que buscar un nuevo rumbo, ¿no? La verdad es que es complicado qué siente él, ¿no? Yo creo que uno como jugador no sabe, pues uno que es jugador sabe que el día a día es muy diferente a lo que se ve afuera, ¿no? Uno no sabe qué habrá pasado o qué pasó o él siempre ha tenido una buena relación con el técnico. La verdad, lo que yo te puedo opinar en ese momento es mentira, porque uno que es jugador sabe de que de que pasan muchas cosas que por ahí uno no va a entender. Nadie lo va a entender solamente el que está en el equipo y el técnico y los compañeros que están en ese momento. Pero sí mirar la forma de que cuando uno no tiene ese ritmo, ¿no? O no está jugando casi, sí. Pues a mí, pues yo te hablo por mí que yo cuando sentía que ya veía que no iba a jugar o que por ahí no iba a ser importante, buscaba nuevo rumbo. ¿Dónde encajaría mejor? ¿En la Premier, en la Serie A o quedarse en el Atlético de Madrid? Donde quiera. Él tiene calidad donde juega en desea, la verdad. Yo creo que él cualquier liga la va a coger así. Creo que cuando se vuelve para la Alemana parecería que hubiera llevado toda la vida jugando allá. Entonces, yo creo que él no tiene problema. Daniel, ¿para qué vamos cerrando? Christian, en un principio hablaste que cuando vos fuiste juvenil tuviste varios que te atajaron. Vos ya sos de los grandes de los planteles. ¿Qué tenés vos para aportarle a esos jóvenes o qué consejo les das o el que se te arrima o me, Christian, tengo este problema y demás también que le puedes aportar vos a los jóvenes ya como una persona recorrida en el fútbol? De pronto yo de llegar y dar consejos soy muy poco. Lo que sí yo soy de las personas de que lo hago es con hechos. Me gustan más los hechos, no de ir a hablar, si a mí me buscan y piden un consejo sí se los doy, como que no, dentro de lo que pueda y yo sea ejemplo, que le pueda decir pasa esto y yo lo viví. Pero yo siempre he sido el trabajo, como me entreno, como vivo cada día los partidos, que me gusta ir con el grupo para adelante, de pronto soy más de hechos, de que me dan como ejemplo el sentido de trabajar, de que me gusta el fútbol, de que no se relajen, de vivirlo al máximo, porque siempre he vivido de que el que trabaja tiene recompensas. Así no estoy jugando, pero si seguís trabajando, seguís metiéndole todos los días, el día que tengas la oportunidad las cosas te van a salir muy bien. Se nota que sos muy autoexigente. ¿Sos muy autocrítico también? Sí, mucho. La verdad, cuando juego mal, toda la semana no entreno bien. Estoy pensando en el partido, que comience rápido, que quiero sacarme esa espinita, porque creo que uno se entrena toda la semana para jugar bien, para aportarle al equipo y es muy feo cuando tú juegas mal un partido y no le puedes ayudar al equipo. Se sienta el otro día cuando diga que los compañeros te miran como raros. entonces, como no me gusta sentirme así, me gusta ser importante, ayudarle. Y bueno, cuando juego mal, soy autocrítico, escucho también lo de los profes y también en el televisor, después que saca el partido, a la una de la mañana lo pasen y uno se lo vuelva a ver a ver qué puede mejorar. Finalmente, ¿te parece que lo que Iros venía haciendo con las elecciones es adecuado de acuerdo con el estilo, con el juego, con la dinámica del fútbol actual? Yo digo que es un esquema y hasta ahora lo que yo he visto le ha dado muchos resultados. Creo que los jugadores le han cogido el hilo a lo que él quiere y eso es lo importante. Aquí lo bueno es que los jugadores se sientan bien, de que esté convencido, que le guste lo que haga el profe y que el profe trabaje tranquilamente, que es lo que veo que lo están dejando trabajar y que los resultados se le están dando. Lástima esta pandemia que por ahí no puedo seguir esos partidos amistosos. Muy bien, Daniel, en la despedida para Christian tan amable. Claro que sí, pues agradecerle, desearle todos los éxitos y bueno, usted dijo que Rionegro estaba para dar ese salto. ¿Se imagina alzando una copita con Águilas? Sí, hay que soñar, el que no sueña en el fútbol no puede jugar y yo siempre sueño, sueño primero pasar a los ocho, de estar con ellos ahí, de seguir este proceso y bueno, ojalá se dé todo eso y que más adelante en diciembre estemos hablando de eso que me acaban de decir, ojalá se pueda dar. Oscar. Bueno, yo quiero felicitar a Christian porque Mauricio está decidiendo donde había jugado. Jugar en Medellín Nacional, Santa Fe Millonarios no es fácil, jugó en dos clásicos y yo creo que él sale a la calle y la gente lo quiere, lo respeta por el fútbol que muestra en la cancha y porque es una gran persona y desearle los mejores éxitos en Rionegro Águilas y de antemano muchas gracias por estar acá, Christian. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, qué bueno compartir este rato. Yo tengo una frase, Christian, yo soy hincha de las buenas personas y de los buenos jugadores. Hermano, no somos curas ni nada por el estilo, pero bendiciones, éxitos, lo mejor porque creemos mucho en usted, nos encanta lo que usted ha expresado a lo largo de su carrera profesional. Estamos muy felices porque sabemos que no solamente le va a brindar algo bueno al Rionegro Águilas Doradas como tal, sino al fútbol colombiano. Ojalá hubiera más Christian, más rugos para los equipos de nuestro país, o yo. Bueno, muchas gracias, ojalá pueda seguir mi rendimiento, que le siga gustando mi fútbol ahorita en Rionegro y bueno, ojalá que lo pueda seguir haciendo disfrutar. Muy bien, señoras y señores, invitado central, mucho que conocer, mucho que aprender, mucho que escuchar de Christian Marrugo a nombre de Daniel Henao de Oscar Tobón, quien es ahora Mauricio González. Un fuerte abrazo el próximo domingo, más información, más gente, más pasión y más fútbol aquí a través de Telemedellín. Feliz noche, gracias, que la pasen. Gracias.